...en la defensa del derecho al voto, por todo lo que está pasando en Perú, porque la OMP no se pronuncia, porque no pronuncia como presidente a Pedro Castillo. Con el derecho al voto y con nuestro voto vale, vamos a hacer un acto. Pero antes de todo, voy a presentar a una linda compañera, Valentina se llama, que va a presentar una gran danza peruana, una danza de alegría, de entusiasmo, que es uno de los lugares más bellos de Perú también. Así que, Valentina, ¿estás lista? ¿Te presento? ¿Estás listo? Bueno, les pido un fuerte aplauso para Valentina, que va a bailar una linda marinera aquí para todos y todas ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Buen primeros 5 segundos! Vamos con la segunda, vamos con la segunda. Bueno compañeros y compañeras, vamos a comenzar el acto. Un acto que, como decía antes, era para defender la democracia. El voto de todas las peruanas que votaron el 6 de junio. Y que diga como ganador a Pedro Castillo. Y que hoy la OMP no se hace cargo y no se pronuncia. Voy a presentar, bueno vamos a presentar a distintos compañeros y compañeras. En el proceso de darle la palabra a cada uno de ustedes, a los coordinadores que fueron participando. Y va a estar la compañera, una mujer histórica, el Tigre. Que milita, que constantemente está. También porque aquí está el Ejército de Cuimás. Que está llegando. Bueno, la veo. Vamos a poner música. Sí, sí, sí. Bueno, compañeros, vamos a invitarle a todos. Vamos, vamos a bailar todos juntos. Una marinera más. Y vamos a alegrarnos un poquito a la tarde. Bueno. Vamos. Una marinera. Una marinera más para bailar todos. Una marinera alegre. Bueno, dale. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con más. Ahora seguimos con la rumba, con la alegría. Espero conseguir y continuar con esta jornada democrática, como decía, por el 8 al voto. Hoy, voy a presentar a la compañera que es secretaria de Asuntos Políticos para Naciones Internacionales y Formación Política de Perú Libre, la compañera Claudia Aro, responsable de Tigre y de muchos más altismos. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes compatriotas, compatriotas peruanos y peruanas, y también de la Argentina y la patria grande. En principio hacerles llegar un saludo de parte de nuestro compañero referente nacional de Perú Libre en Argentina el compañero Marco Velázquez y también contarles que estamos muy contentas, muy orgullosas de formar o ser parte del Comité Perú Libre en Argentina junto a nuestra compañera Lourdes Rivadeneira quien es la responsable de organización y territorio. Por otro lado reconocer también el enorme trabajo que han llevado adelante durante la campaña y también el mismo día de la elección en relación a los personeros y a ese trabajo territorial increíble que ha hecho cada uno de los compañeros y las compañeras en sus territorios. Tanto de Gran Buenos Aires como acá van, la región de La Plata, Benicio y Ensenada, Córdoba, Mendoza. Decirles que nosotras y nosotros seguimos militando porque no alcanzó con el resultado del día 6, del pasado 6 de junio, que también de manera orgánica fuimos convocando desde el espacio de Perú Libre en Argentina a las vigilias en diferentes consulados en la Argentina, no solo acá en Cava sino también en La Plata, en Mendoza, en Córdoba. Bueno, en todos esos espacios lo hicimos de manera orgánica. Eso me parece que es interesante ponerlo en valor, transmitirlo, comunicarlo y también agradecer a nuestras alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas de la CTA, diferentes partidos políticos. En La Plata, por ejemplo, articulamos con la Cámpora, articulamos con otros espacios de migrantes, de otros partidos políticos. Digo, esta ha sido una construcción plural, horizontal, amplia. Así que desde acá le hacemos llegar este saludo. Este saludo desde Perú Libre Argentina. Y queremos decirles a ustedes que esta convocatoria desde nuestro Comité Nacional Perú Libre Argentina ha sido convocado esta tarde para manifestar nuestro respaldo por el triunfo del compañero, el profesor Pedro Castillo. Quien fue elegido a través del voto popular que se expresó en las urnas el pasado 6 de junio y que se ratificó el día martes 15 a través del conteo final de la AMPE. Es por eso que esta tarde nos encontramos junto a compatriotas peruanos, peruanas y hermanos y hermanas argentinas y de esta patria grande, morena, mestiza, sudaca, para exigir al jurado nacional de elecciones reconozca y nombre oficialmente a Pedro Castillo como presidente electo del Perú quien conducirá los destinos de nuestro país por los próximos cinco años. Asimismo, es nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas del Perú y de la región defender nuestro sistema democrático y denunciar los intentos desestabilizadores de la señora Keiko Fujimori quien a través de maniobras extorsivas dilatan el cumplimiento de los resultados oficiales de la AMPE. Queremos también una vez más hacer exhaustivo nuestro agradecimiento a cada peruano, a cada peruana a cada peruano que participó desde su lugar en estas elecciones para que el profesor pueda llegar a la presidencia. Y una vez más queremos agradecer a los personeros y a las personeras quienes cuidaron el 6, el voto quienes estuvieron ahí poniendo el cuerpo, poniendo la cuerpa y también a nuestros coordinadores territoriales de nuestro partido Perú Libre que militaron también como decía la campaña y que cuidaron cada uno de nuestros votos. Y acá lo que vamos a hacer es darles la palabra a cada uno de nuestros responsables coordinadores territoriales y vamos a llamar a la compañera Ángela Estrada de José, Cepaz y Moreno. Muy buenas tardes, muy buenas tardes compañeros, compañeras. Soy chiquita, por eso me subo una grada más. Nuevamente ratificar lo que decía recién la compañera Claudia, compañerasa, la verdad, es un orgullo haber podido caminar durante todo este tiempo con compañeros que saben de lo que se está hablando, compañeros con un amplio recorrido territorial, con espacios que hablan de sí y de todo lo que uno viene haciendo. También agradecer a los personeros, como decía Claudia, porque la verdad que sudamos la gota gorda el día de las elecciones. Fue una pelea terrible y cada uno de los personeros era como que defendía a su patria. No defendían al profesor, defendían a su patria y eso hay que mencionarlo. Gracias a todos, gracias a quienes no tendrían que estar acá y sin embargo se exponen, vienen y dicen presente para apoyar a esta causa. Gracias a nuestra coordinadora nacional, la compañera Lourdes Rivadeneira, por todo el aguante durante todo este transcurso y aún seguimos acá de pie. Ella que dice, no hay que desfallecer, vamos, hay que seguir caminando, porque esto tiene para largo. Nosotros ya tenemos un presidente y es el profesor Pedro Castillo. Así es, así es, definitivamente, así es. Nosotros, el pueblo, el pueblo es el que elige y el pueblo ya eligió. Así es que hay que seguir nada más a la espera, a la espera de que esto se blanquee totalmente como corresponde. Así que bueno, vamos a ceder la palabra a otros coordinadores, estos coordinadores territoriales. Gracias a los compañeros de José C. Paz, que están haciendo el aguante aquí desde el día uno. Gracias, compañera Ángela Estrada, de José C. Paz y Moreno. Hay algo que venimos denunciando de manera sistemática. Y la verdad que hay que decir una vez más, cómo los consulados, tanto en Argentina como en otros países del mundo, llevaron adelante esta elección de manera irregular. No solamente, y esto lo puedo decir porque he sido responsable de la región, La Plata, Berizo y Ensenada, cómo no solo no nos dejaron ingresar a los locales de votación hasta después que se armaron las mesas. Imagínense lo absurdo de este mecanismo que ha sido planeado, que ha sido orquestado. Porque sabemos que como personeros y como personeras, nosotras, nosotros y nosotros tuvimos que estar incluso para validar la apertura de las mesas. Sin embargo, eso no ocurrió. Y también tenemos denuncias que le hemos hecho llegar a través de nuestro coordinador nacional de Perú Libre, Marco Velázquez, a la Secretaría de Relaciones Internacionales de nuestro partido Perú Libre, y a su vez llegó a Perú, nuestros informes de estas maniobras perversas, que dañan y lesionan nuestra democracia. Porque los consulados no fueron transparentes, ni tampoco fueron... Ellos no tuvieron, tuvieron bien en claro un posicionamiento respecto al partido de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Y después, no solo no nos dejaron ingresar a los locales de votación después de haberse habilitado las mesas, sino que después que se cerraron las mesas al conteo, los que eran los voluntarios del consulado, se sacaron el chalequito y la credencial para convertirse en personeros de Keiko. Esto ocurrió delante de nosotras. Vivimos toda una jornada hostil porque nos perseguían cuatro o cinco personas atrás de nosotros que también sabemos, por muy buenas fuentes, que había inteligencia para perseguirnos a cada una de nosotros y nosotras. Y esto hay que decirlo, compañeros, esto no nos podemos callar. Por eso estamos acá, porque necesitamos otro modelo de país que construya democracia desde abajo, con todas, con todos y todes. Y es por eso que cuando estemos discutiendo en Perú, en la Asamblea Constituyente, todas nuestras voces se tienen que escuchar. Bueno, vamos ahora a darle el paso a la compañera Dona de Pilar. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, compañero Dona, fuerte el aplauso. Buenas tardes, compañera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Gracias por estar en esta lucha con nosotros, a los compañeros argentinos que nos vienen haciendo el aguante. La verdad que es un placer para nosotros contar con ustedes, contar con compañeras como lo es la Coordinadora Nacional Lourdes de Badegneira, compañeros de territorio, tanto de Tigre, de José Cepaz, la compañera Claudia. Estamos acá para defender nuestro voto, decir que nuestro voto vale y que empecemos a respetar la democracia por un Perú mejor, por un Perú para todos. Gracias nuevamente. Y bueno, esperemos que la Justicia Nacional Electoral de una vez proclame al compañero Castillo como presidente de nuestro Perú. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, compañera. Gracias. ¡Vamos, vamos! Y ahora vamos a convocar a la compañera Giovanna Campos de Lomas de Zamora. ¿Dónde está Giovanna? ¡Fuerte el aplauso, compañera Giovanna! ¡Fuerte el aplauso, compañera! ¡Fuerte el aplauso, compañera! ¡Dónde está! ¡Vamos, vamos, compañera! Acompañando con las palmas para abrigarnos en esta tarde fría, pero con el corazón en la mano, con mucha fuerza, mucha potencia. ¡Bienvenida, compañera! Buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder estar acá. Gracias por el acompañamiento. La verdad, una vez más nos damos cuenta que no hay democracia en nuestro país. Una vez más tenemos gente que nos está defraudando. Así que bueno, hoy en día nos quedamos a hacer el aguante acá, por una democracia, por un Perú libre. Porque bueno, la patria no se vende. Le paso la palabra a la compañera Tiffany. Bueno, como habían dicho ya las compañeras anteriores, la verdad que es una decepción, que no se respete los votos de nosotros, los habitantes que estamos desde acá siendo patria. La verdad que estamos muy agradecidas porque desde Loma de Zamora, conjunto con las compañeras, estuvimos trabajando muy arduramente, en conjunto con la compañera Lourdes y todos ustedes. La verdad, estamos muy orgullosas porque estamos defendiendo nuestra democracia, nuestra patria para los jóvenes, para este un futuro mejor, y para que podamos salir de tanta corrupción y de esos partidos políticos neoliberales que la verdad no nos llevan a nada. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a las compañeras de Loma de Zamora. Gracias Tiffany. Y ahora es el turno de la compañera Giovanna Torres de Tigre. ¡Vamos Giovanna! ¡Vamos compañera! ¡Vamos las palmas! Buenas tardes compañeros, agradecidas que venga tanta gente a acompañarnos, a apoyarnos, porque es necesario que alcemos nuestra voz y nos escuchen hasta Perú. Nosotros necesitamos que de una vez se jure la nacional de elecciones, en nombre de nuestro presidente electo, nuestro presidente ya elegido. Entonces se está alargando mucho, así que gritemos, unámonos, que todos podemos hacernos escuchar. Compañeros, aquí estamos presentes y seguiremos caminando. La democracia es lo que nos espera, lo que queremos. Gracias compañeros. Gracias compañera. Y ahora hacemos un llamado a la compañera Gina Huarcaya, zona norte, provincia de Buenos Aires. ¡Vamos compañeros! ¡Bravo Gina! Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gina Huarcaya, nosotros venimos desde Tigre. Venimos militando hace bastantes años en contra del fujimorismo. Hoy más fuertes y convencidos que queremos este gran cambio. Como decían nuestras compañeras, la verdad que no fue fácil y fue bastante desigual la pelea que tuvimos en los distintos colegios que nos tocó. Me sorprende bastante que nuestra comunidad, acá en Argentina, los peruanos que viven hace muchos años acá en Argentina, más de 30 años, en mi caso vine a Argentina muy chica, tenía 12 años, tengo la mitad de mi vida en este país, en este hermoso país, que me ha dado tantas oportunidades y tres hermosas hijas. Yo les enseño todos los días lo que es correcto para esta vida. Me sorprende bastante que en los colegios en los que hemos estado, hemos encontrado compatriotas que han venido a limpiar baños hace 30 años y defendiendo una política de mierda. Lo tengo que decir porque... ¡Bravo! Perdón, 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 no son los modos, entiendo, pero ya estamos cansados de lo correcto. Estamos viviendo unas políticas de mierda. No puedo entender cómo en pleno 2021 tengamos que esperar para que por fin digan que tenemos presidente. Hemos luchado, en las calles se ha visto toda nuestra gente y sabemos que tenemos presidente y se llama Pedro Castillo. ¡Bravo! 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 Hay que seguir trabajando desde nuestros espacios, desde los lugares en los que nos encontramos, enseñar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros adolescentes que el fujimorismo es una mala palabra, que el fujimorismo tiene que acabar, que tenemos que terminar con esta corrupción. No podemos permitir seguir viviendo... ¡Vamos! ¡No importa que es una chica! ¡No! Los chicos, los chicos. ¡Vamos! Las chicas. A ver... Bueno, perdón, perdón. La red está aquí. Manos de consulado, seguramente. ¡Seguro que es la chica! Que ya no nos importe nada, no le tengamos miedo a nada, acá estamos, que nos miren, me saqué el barbijo para que se pueda ver quién soy, estoy cansado de esto, hemos perdido amigos, familias seguramente por decir lo que pensamos y no nos tiene que importar nada, porque no tenemos que tener miedo. Estamos viviendo en un país de democracia, un país que nos ha abierto las puertas y nos ha dado muchas oportunidades, acá tenemos que seguir compañeros, compatriotas, tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos que lo que estamos haciendo es correcto, que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, ¿tenemos miedo? No, no tenemos que tener más miedo a esto. Muchísimas gracias compañeros y hay que seguir, hay que seguir en las calles. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, ahí hay dos cosas muy importantes de la compañera Gina que marca. Una que tiene que ver con el compromiso político de los peruanos y peruanas acá en Argentina. Imagínense que solo en La Plata viven alrededor de 12.000 peruanos y peruanas. Y acá en toda la Argentina somos más de 130.000 peruanos y peruanas. Somos, después de Estados Unidos, la comunidad más numerosa. Sin embargo, también sabemos que hay muchísimos peruanos y peruanos que desconocen el lugar de dónde venimos y por qué venimos a la Argentina. Yo creo que hay un trabajo enorme para seguir haciendo nosotros como militantes, empezar a plantearles a nuestros hermanos peruanos que tenemos que mantener viva la memoria, que tenemos que reconstruir nuestra historia con esos pedacitos que se encargó tanto el gobierno de Fujimori de violar nuestros derechos humanos y que esos crímenes fueron crímenes de lesa humanidad y que nosotros no podemos seguir apostando, ni sosteniendo, ni ocultando, ni callando un gobierno que asesina a hermanos y hermanas y hermanas peruanos. Entonces, tenemos un desafío enorme nosotros acá, como militantes, de llegar a cada uno de nuestros hermanos y hacerlos que no se desidentifiquen del lugar donde vienen. Porque la mayoría somos pobres, somos no solamente migrantes, sino que venimos acá por cuestiones laborales, pero también muchos de nosotros huyendo de nuestro país de origen porque, por ejemplo, allá no tenemos leyes como acá, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, digo, ese es un trabajo que tenemos que interpelar todos y todas nuestras luchas. Ese es nuestro desafío, hermanos y hermanas. Y ahora... ... 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 es la sangre y están en contra de la democracia. Hace poco hemos vivido un golpe de Estado en Bolivia, hace muy poco. Como se la pasaron atacando al pueblo y como asumieron sobre la base de la sangre y los asesinatos y los tanques, después perdieron todo apoyo popular. Y terminaron perdiendo nuevamente en las urnas. Que ni lo intenten en Perú, que ni lo intenten. El Partido Perú Libre tiene muchos años de trayectoria y lo que es muy importante es que no es solamente defender la democracia de Perú, que ya es muchísimo, sino que hay una consigna fundamental que hay que entender, que es la que dice y la que cuenta el último boletín del Partido Perú Libre, quienes forman parte del partido lo deben conocer, que es contra la derecha corrupta, la izquierda a gobernar. Es muy importante un partido que abierta y públicamente se considera de izquierda, se considera marxista, leninista, mariateguista, gana las elecciones en América Latina. Es histórico, es muy importante. Por eso, como organización de Argentina, quiero saludar a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de Argentina que están acá, BIO CTA, BIO Patria Grande, BOMT, me parece muy, muy importante. Muy importante. Es histórico. Entonces, quiero finalizar con dos frases para no hacerla más larga. Contra la derecha corrupta, la izquierda a gobernar y golpistas fascistas no pasarán. ¡Bravo! Gracias, compañero. ¡Bravo! ¡Un aplauso, compañero! Katy Bernabé, de Somos Barrios de Pie, Mesa Migrante. ¡Vamos, compañera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, buenas tardes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, buenas tardes, compañeros y buenas tardes, compatriotas todos. Me da gusto de que todos aquí estemos reunidos por una sola voz. Y bueno, que el presidente electo sepa, Pedro Castillo, que desde Buenos Aires, Argentina, todos estamos contra sus votos defendiéndolos. Y bueno, que se escuche fuerte que Argentina está con Pedro Castillo. ¡Que viva Pedro Castillo y defendamos nuestros votos! ¡Gracias! ¡Gracias, compañera! ¡Gracias, compañera! ¡Gracias, presidente! ¡Gracias, presidente! Ahora, invitamos al compañero Manuel Martínez, del Frente Patria Grande. ¡Bravo! 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 Compañeras y compañeros, Hoy, en el Perú, en distintos lugares del mundo, hay una movilización popular, ¿para qué? Para que se respete el triunfo del profesor Pedro Castillo, para que se respete la voluntad popular que se expresó en las elecciones últimas del 6 de junio pasado. Todos los poderes, todos los poderes concentrados, la derecha, la gran minería, la banca, el agronegocio, todos quieren cerrarle el paso al triunfo popular. Pero no es solamente, no es solamente una defensa de intereses económicos, sino que ha resurgido el discurso del odio, del odio étnico-cultural contra nuestros pueblos. El desprecio histórico de las élites blancos, o que se creen blancos, contra nuestros hermanos y hermanas de los Andes y de la selva. ¡Bravo! ¡Bravo! Ese odio que ha dividido históricamente al Perú, 200 años de independencia, ahora nuestro bicentenario de la independencia, pero la aristocracia criolla, los antiguos hacendados, los empresarios sirvientes de los Estados Unidos, odian a los indígenas, odian a nuestra gente, odian nuestra cultura, quieren transculturizar a un país que históricamente ha sido una fuente de creaciones en el continente americano. Y bueno, hoy el Perú está en el centro de la atención de todo el mundo. Nadie se explicaba hace pocas semanas que un profesor de escuela rural de un pueblo de Cajamarca, que además había sido rondero campesino, es decir, uno de los nuestros, un hombre de los Andes, un trabajador que viene del campo, que habla quechua, que incluso lo atacan porque no habla bien el castellano, lo cual creo que es dudoso. Pero, obviamente, con Evo pasaba exactamente lo mismo porque nuestras raíces, nuestras raíces lingüísticas son diferentes y por lo tanto la asimilación del castellano por siglos y siglos siempre ha sido conflictiva. Pero eso no importa, nosotros no nos importa, tenemos la frente alta, nuestro pueblo está movilizado, cada vez más movilizado, y yo creo que el Frente Patria Grande se suma a este proceso, se suma a un proceso de amplia movilización y de amplia unidad. Hace muy poco, compañero nuestro ha estado presente en el Perú, está aquí el compañero Gonzalo Armúa, que ha integrado una delegación, que ha estado observando el proceso electoral, que ha estado visitando las escuelas, los barrios, charlando con la gente y presenciando las movilizaciones impresionantes que se empezaron a desarrollar, ni bien se supo que la intención era quitarle el triunfo a Pedro Castillo. Así que vamos a seguir, compañeros. Un fuerte aplauso, compañero. Bueno, que viva la Patria Grande. Gracias, gracias, compañero. Y ahora hacemos un llamado a Luis Espinoza de Nuevo Perú, Buenos Aires. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Gracias, hola a todos, a todas, compañeros, compañeras, amigos, amigas del Perú, de la Patria Grande. Bueno, agradecer la presencia de todos y de todas aquí en esta jornada histórica que en el Perú se está también realizando con una gran magnitud, con gran apego, por supuesto, en la defensa de la democracia, que es la base de nuestra convivencia principalmente. Esa democracia que hoy se encuentra amenazada por el fujimorismo. Y detrás de ellos, toda la derecha peruana y todo el sistema neoliberal que gobierna hace 30 años en el Perú. Quiero destacar también la presencia de muchas y muchas compañeros y compañeras que han cumplido la tarea de personeros y personeras que desde temprano, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche no pararon de defender el voto para el compañero Pedro Castillo. Para ellos, nosotros como militantes y militantas, nuestro reconocimiento, porque también hemos sido parte de esa tarea el domingo 6 de junio. A ellos y a ellas, por esos también simpatizantes que también dijeron bueno, aquí hay una fuerte convocatoria de que una vez por todas el neoliberalismo del Perú se retire, ¿no? Y aquí estamos presentes. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Frente, frente, frente a esta amenaza de la democracia nos van a encontrar más unidos y jamás, jamás nos volverán a dividir. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Gracias, compañeros. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Palmas, compañeros! Y ahora convocamos al compañero Joaquín Monde, de Migrantes per Migrantes. ¿Dónde está Joaquín? Joaquín, Joaquín Monde, es de Migrantes per Migrantes. Monde, Monde, Monde. Hola, buenas tardes. Lo primero, de Migrantes per Migrantes, yo represento a la colectividad peruana, yo soy costarricense, resido en Argentina, pero también hay luchas que atravesamos, las personas migrantes. Y todas las personas en conjunto de Latinoamérica van un poco de la mano. El avance de la derecha, son de manual, los ataques judiciales, mediáticos, económicos, el privilegiar, ¿no? Como dijo el expresidente de acá, que no quiero ni nombrarlo, pensar que esta pandemia que nos está afectando, que está afectando a nuestro familiar, a nuestros seres queridos, no era más que una gripe, como lo dijo también otro que no quiero nombrar, de Brasil. El pensar que la salud es un negocio, que la educación es un negocio, es algo que nos ha afectado y que nos ha llevado a migrar a un conjunto de compañeros y compañeras que estamos acá presentes y a muchísimo más. Queremos una Latinoamérica que nos escuche, que escuche nuestros deseos, nuestros sueños, y sobre todo que represente la voz del pueblo. Creemos que Castillo puede representar eso, como lo han representado Néstor y Cristina en Argentina, Evo Morales, Lula, Dilma, Mujica y tantos otros. Y vamos a luchar, y vamos a estar presentes y vamos a acompañar cada una de las luchas, sea en Perú, sea en Bolivia, sea en Argentina, para que podamos tener una América más justa, libre y soberana. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, compa! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! La compañera Aida Campo, referente de Retiro. ¡Bravo, Aida! ¡Bravo, compañera! La compañera está de lucha. ¡Pase, compa! ¡Buenos compatriotas, buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos los presentes! Aquí en esta tarde hermosa, nos hacemos presentes por la convocación que hemos hecho, por nuestros reclamos violados. Es un derecho en realidad que todos lo sabemos y directamente, ya nuestros compañeros lo han dicho todo, y yo quiero agregar, respetando la presencia de ustedes, quiero agregar que nosotros desde aquí, desde la Argentina, denunciemos directamente al juez Luis Arce Córdoba. Este señor está espacando, está poniendo trabas todo el tiempo desde que han pretendido anular nuestros votos de nuestros campesinos, calumniando tantos votos y las ayudas y las peleas de los personeros. No queremos seguir nosotros en esta encrucijada más, pero con los que estamos, yo creo que vamos a seguir dando la batalla, porque en nuestro corazón está la justicia. Cada uno como poblano sabemos que en realidad nuestro presidente ganó y decirle a la señora Keiko Fujimori que se hagan un paso al costado. Aquí estamos decentemente nosotros en esta convocatoria porque tenemos uso de razón y nuestro compromiso fue respetar como personal a hacer valer nuestros derechos. y estamos convocados acá con nuestro referente Lourdes y nuestros compatriotas, todos presentes acá. Digamos ahora, Fujimori nunca más. ¡Nunca más, señores! ¡Que Dios feliz! ¡Que Dios feliz! ¡Gracias, compañeros! ¡Viva la fenomenica! ¡Viva la fenomenica! ¡Viva la fenomenica! Y ahora convocamos al compañero Javier Mendoza de la CTA de los Trabajadores. ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javi! ¡Ahí está, ahí está! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas, compañeros. Solamente más, no hay más nada que decir de lo que dijeron los demás compañeros que me antecedieron la palabra, solamente les queremos hacer llegar nuestro saludo, nuestras felicitaciones de la CTA de los trabajadores acá de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy contentos de esta elección que pusieron por su parte todos como militaros en esta elección con todas las ganas para poder sacar a este gobierno neoliberal de acá, de Perú. Así que no queremos nunca más el liberalismo en Latinoamérica. Estamos muy contentos con la elección que brindaron. Queremos hacerles, como ya reitero, hacerles llegar nuestras felicitaciones. Y solamente nada más que eso, compañeros. Esperemos que tengamos una Latinoamérica grande como la que soñó San Martín, Bolívar, como la del Che y Perón. Muchas gracias a todos y a todas, compañeros. Gracias. ¡Bravo, compañeros! ¡La patria no se vende! 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 ¡Palmas, compañeros! ¡Para más! Buenas tardes, compañeros, compañeras. Soy Doris Kispe de la agrupación de trabajadores peruanos en Argentina. Nos hemos conformado porque nos organizamos en el pueblo obrero y en el partido obrero. De esa forma, empezamos teniendo debates respecto a la candidatura de Pedro Castillo. Obviamente, nosotros apoyamos a Castillo porque no queremos fujimorismo nunca más. Primeramente, porque un fujimorismo es el culpable de muchos, de todos acá, incluso acá presentes, que hemos sido migrantes por las pésimas políticas expulsivas del fujimorismo. Porque ese fujimorismo solamente quiere un pueblo empobrecido. Desde la agrupación de trabajadores peruanos, hemos salido en todos los barrios militando para el golpe de Castillo. Pero a su vez, siempre vamos a caracterizarnos por mantenernos independientemente, políticamente, de cualquier gobierno. Bueno, es así que, disculpe que estoy re nerviosa, el frío, de verdad que me está prácticamente poniendo un poco muy nerviosa. Pero nosotros vamos a pariar a Castillo. Vamos a seguir siendo nosotros los que vamos a, primero, denunciar al gobierno Fujimori, denunciar a Keiko Sofía, que lo único que quiere es a nosotros tenernos derrotados al pueblo peruano. Estamos en el extranjero y vamos a seguir defendiendo nuestro voto. Y eso es lo que vamos a lograr acá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora convocamos al compañero Germán Moglinet de la CTA Autónoma. Moglinet. Hola, compañeras, compañeros. Bueno, estamos acá ratificando nuestro apoyo a la voluntad del pueblo peruano. Nuestro apoyo al presidente Pedro Castillo. Nuestro apoyo a la lucha de los pueblos de Latinoamérica. Es fundamental que construyamos la unidad de los pueblos de Latinoamérica. Tenemos que correr a patadas a la derecha de nuestro continente. No basta con que en un solo país ganemos una elección. Los pueblos tenemos que estar unidos, tenemos que estar organizados y tenemos que estar movilizados. Son tiempos de audacia política y movilización popular. Así que, compañeros, prontamente estaremos festejando que nuestro compañero Pedro Castillo es presidente. Y tenemos que salir a apoyar a ese compañero que va a representar al pueblo peruano. Porque de la misma manera que acá en Argentina, con la lucha en las calles, logramos echar a la derecha. Ahora, seguimos peleando contra los poderosos, que no quieren largar la manija, que quieren seguir teniendo los privilegios. Que se cagan en los pueblos. Así que es fundamental, compañeros, construir la unidad de los pueblos de Latinoamérica. Fuerza, compañeros. Prontamente estaremos festejando y convocarlos a pelear codo a codo por una Latinoamérica sin pobres. Y ahora convocamos a Iván Molina. Independiente, dice acá. Buenas tardes, compañeros peruanos y de toda Latinoamérica. Hoy día no se trata de banderas políticas, ni tampoco de religiones. En el Perú lo único que estamos luchando es para erradicar 30 años de la narcomafia que se está dando y se está resistiendo para no caer. Pero el pueblo es sabio. Después de 500 años y después de 200 años de una independencia, estamos presentes. Es el momento histórico de reivindicar nuestras raíces, nuestra raza, nuestra idiosicracia. Es el momento histórico de recordar a los grandes luchadores sociales, al gran escritor José María Arguez. El repudio total a Mario Vargas Llosa, nuestro peor enemigo en el Perú. Ese que le rinde plasticidad y culto a las grandes líderes poderosas mundiales. Ese es uno de nuestros grandes enemigos. Uno de los logros que hizo el fujimorismo, bueno, hay que hacerle recordar, fue que en el año después del golpe de los 22, a través del Ministerio de Salud, en los pueblos más alejados del Perú, en las comunidades, en los sitios donde menos podía llegar un médico, ¿sabes qué hicieron? El plan de exterminio. ¿Para qué? Para que tu sangre, mi sangre, no se fuera eliminando. ¿Qué se llama eso? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, salga en su línea, ¿por qué? Obvio. Bueno, entonces, recordemos que si hubiera avanzado ese modelo, y si se hubiera seguido atropellando, en esterilizar a niñas de 12, de 13, 14, 15, 20, 25 años, no era porque eran pobres, ya sabemos que la pobreza lo genera el Estado, sino era el plan para eliminar nuestra raza. Y aún estamos ahí vivos, junto con los hermanos bolivianos, que nos han dado una muestra de lucha. Gracias a los hermanos bolivianos, hoy día ellos han reivindicado todo, desde un pasado milenario. Hay una movida muy grande en Latinoamérica. Y vamos a tener que seguir avanzando. Seamos pensantes y veamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No a la corrupción, no a la mafia. Para terminar, sé que hay muchos... Salón, salón. Salam Aleikum. Pat Bobby. En nombre de las tres grandes religiones monoteístas de esta parte del continente. Saludos totales. Gracias. Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer a todas las organizaciones, a todas las coordinadoras y coordinadores de Perú Libre en Argentina. Pero para cerrar, queremos escuchar las palabras de nuestra... Sí. Bueno, antes de cerrar, vamos a invitar a un compañero. Acá se presenta el compañero, el mismo. ¡Aplausos, compañeros! ¡Aplausos! Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a un amigo, un amigo como Humberto Catuá. Bueno, yo soy responsable de un movimiento social, como están dentro de la OPEC muchos, el movimiento Octubre. Así que hago también el apoyo incondicional del movimiento Octubre hacia todos los hermanos peruanos. Y bueno, lo que quiero decir es que el imperialismo siempre se instala en los países cuando hay riqueza, ¿no? Se instala para... ¿para qué? Para sacar esos recursos que tienen, ¿no? Entonces me parece que Pedro Castillo, a ser el ganador y el triunfador en esta elección, ustedes desde acá sigan apoyándolo, sigan apoyándolo porque eso es lo que tiene que hacer en los países de Mitro. Pasó en los países como Bolivia, eso lo sabemos desde el BAMO, ¿no? Pero sigan apoyando esta iniciativa, ¿no? Porque la verdad que lo que veo, la organización, felicitar a la organización porque no en muchos actos hablan dos o tres, no vemos acá en la Argentina, sino que acá vinieron de distintos sectores del país, ¿no? De La Plata, después de Cepaz, y la verdad que cada responsable de estos lugares tuvieron la palabra. Entonces simplemente quería felicitarlos por la organización y sigan trabajando de la misma manera con unidad. Muchísimas gracias. ¡Aplausos, compañeros! Muchas gracias, compañeros. Bueno, y para cerrar este acto de convocatoria tenemos a nuestra coordinadora nacional de organización y territorio y también integrante del Comité Perú Libre en Argentina, la compañera Lourdes Rivadeneira. ¡Aplausos, compañeros! ¡Hola! ¡Vamos, compañeros! ¡Hola! Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por estar acá. Yo quiero, si bien creo que ya todos y todas han dado un mensaje, en primer lugar quiero agradecer a cada una de las compañeras que han militado, que están construyendo este movimiento. Gracias a cada una de las compañeras y compañeros desde Lomas de Zamora, de Tigre, de Retiro, de Merlo, de San Martín, bueno, de todas las organizaciones, exactamente, los compañeros de Mendoza, de Córdoba. Realmente, muchas gracias porque sin cada uno de ustedes no hubiéramos podido llegar justamente a la victoria. Es el trabajo de cada uno de ustedes ver a la juventud. Para nosotros es tan importante ver a los jóvenes que se van sumando y que desde acá que Pedro Castillo nos escuche, que sepa que estamos acá defendiendo el voto de cada uno de nosotros. Nuestro voto se respeta, compañeros. El pueblo ya eligió, el pueblo eligió a su presidente y Pedro Castillo es nuestro nuevo presidente, señor. en este bicentenario. Por fin, por fin el Perú va a poder hablar de una independencia real, señores y señoras. Así es que vamos, vamos a seguir construyendo ese país que no nos expulse, ese país que no nos da oportunidades, que tuvimos que salir y dejar a nuestra familia porque no podíamos ni estudiar ni trabajar. tenemos que construir un nuevo Perú, un nuevo Perú libre, libre de tanta corrupción. Así es que, compañeros y compañeras, muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a seguir construyendo, gracias a los hermanos de los movimientos políticos, sociales de la Argentina porque entre todos y todas soñamos en una patria grande, señores, una patria grande para todos y todas. Muchas gracias y Pedro Castillo, presidente, compañeras. ¡Más! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Música, música! ¡Vamos con música! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cada referente con su equipo! ¡Cada referente con su equipo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hola, hola! ¡Perdón, perdón! ¡Ahora seguimos! ¡Un ratito, un ratito! ¡Una foto! ¡Vamos a hacer una foto, por favor! ¡Vengan todos ahí! ¡Ahora no pasen! ¡No van a tomar una foto! ¡Vengan! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba!